¿Cómo empezamos el vlog? Vamos a empezar el vlog Bueno, nos vamos a Punta del Este No, pero no vengo la onda Hola, hola, vlog Hola, vlog Hola, vlog Bueno, voy a ser youtuber ¿Me estás a presentar o algo? Sí, sí, sí Nos estamos yendo a Punta del Este por el fin de semana Claro Uhu Hicimos una meme invisible, eh No, ya El juez, era meme invisible Le hicimos para darnos un desayuno Son las cuatro de la mañana Para vos, para vos Tienes que decir para vos Para mí Para mí, el mío es el uno de ustedes dos. No, no, tenés que echar una. Para mí es Delphi, el mío. ¡Va! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, yo tengo quecharlo! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí se te ríe! ¡Ahí se te ríe! ¡Bueno, era un desayuno! A ver, ¿qué esperas para este viaje? Contexto, estoy en sexto grado. ¡Ay! Entonces, como dije, estamos en sexto año y es nuestro último año de colegio y nosotras somos... Somos promo. Somos la promo. ¿Hay canción de promo este año? No sé, no me crean de... No me crean de... No hay canción para... Ah, dijo... Y en una hora vamos a un avión. ¿Vieron? Yo les dije, tormenta eléctrica. Hay una tormenta electrónica. Marco dice, chicas, ¿hay tormenta electrónica? Sí, Isabel. Isabel, yo le quería... Isabel, yo le quería ir a dormir, tipo... Esa, sí. Nosotras, claro, bajamos a Montevideo y de ahí nos subimos a un micro. Que nos llevaba a Punta del Este. Pero claro, el micro no va a esperar a que las vainas lleguen. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, mi mamá se pasa esas cosas. No sé qué hacer. Ay. Cerramos el aeropuerto, me dijo, y yo no. ¿Qué? No, ya está, lo perdimos, lo perdimos. No, 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 no. Tienes que ser positiva ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te levantaste en el horario... ¿Escuchan? A la última se caía el avión No se caía el avión No se caía el avión ¿Quién acaba de creer? No crees No se va a explicar ¿Cómo está saliendo? Creo que la gente está encima del avión Cambiame el bondi A ver el nuestro si entra más gente Tiene que venir y viajamos hoy Delficazate Esa es la 7 y media Se supone que a las 8 salimos Estamos vulnerando a Isabela Se fue a hacer las uñas a un lugar Miren el resultado Yo le dije que se vea un verdadero Yo quedo con todo el story Trata de justificar su gusto Yo primero siempre me hago tipo Porque eres muy tranca Y vos Me critican todo el tiempo No, es algo más loco que nosotros Es re lindo Es horrible Le dije bueno dale Si listo voy a probar algo nuevo Voy ahí leo tipo a la mina A ver mostrame tipo celestes o violetas Y tipo vi este en una sola uña Tipo lo ves así en instagram A ver a ver a ver Cuando me recopitaron todas las uñas fue tipo Que asco Pero ahora le voy a decir Che sacame todo el volumen a pinto Miren porque Se uniza Esta uña Osea ponele Le pinta esta Y vos no ves que es feo Ya veo una uña y me pareció horrible Y se quería Se empezó a llover de vuelta Joder me la chuta Ay me sacamos una foto Con timer y las belicitas Dale Foto Cancelado Bueno no lo puedo creer Se canceló el vuelo Me río para no llegar la verdad Estamos yendo a ver No no corran no corran Chicas no corran Pero que por verdad Somos las ultimas del Pas baja del mundo Todas las de google Y nosotras no Claro estamos yendo a ver Si podemos cambiar de vuelo Pero como que colgamos No nos vamos a ir charroteando Opinando Estoy agotada De verdad Yo también No 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 Y si quiero viajar Lo que pasa es que no se puede inundar y ser así Pero eso lo puso y ser No se puede inundar y ser así Todavía detrás Eso Bueno va a suceder No tengo No tengo No tengo No tengo padre Ok Realmente No 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 puedo creer Me daba pena Todas le decían No perdón Estaban todas puteando Y yo estaba tipo Chicas Basta La falta de respeto Dejar a 5 minutos Y sabes la le decía No me importa Yo quiero viajar hoy O sea Llegué a esa punta del este hoy Y le decía a la amiga Tipo Le decía Le decía Es que la punta del este Es así No te puedo llevar Y yo tipo Me chupo veo Me llevas a punta del este Y ahora le dice Ahora si me pasas con el lugar Es tu culpa Había uno que le decía Yo tengo que firmar un contratado millonario hoy ¿De qué me estás hablando? Es mi sitio Es mi sitio Es mi sitio Es mi sitio Muchas gracias Estamos solas Yo soy la única persona buena de todo el día de hoy Es lo único que te lo voy a decir Nos está subiendo de nosotros a 5 Estamos en un vlog Le cuento ¿Viste? Perdón Si Si querés pasamos tus datos Te subimos a Instagram Voy a ir adelante Es un vlog Es un vlog con la más gordita adelante Procedo a ir adelante No sé cómo dormíamos En el buque bus Ya estabas con cara Ya un poco más cansada Bueno, son las 8 de la noche Vamos a comer Voy a hacer unas calentitas A las 10 de la mañana Bueno, no Son las 8 de la noche Y no llegamos todavía No podemos creer Pero aparte estuvimos en cada lugar O sea... No voy a ir a ver para Sevilla No voy a ir para Sevilla No voy a ir para abajo No voy a ir para las primeras O sea, son las 8 de la noche Es 3 de la mañana Nos levantamos 3 de la mañana Son las 2 Y vamos a llegar acá A las 10 de la mañana 10 de la mañana 10 de la mañana Y quiero las 8 todavía Entonces tiene tipo 17 horas Acá el nivel no baja Con primera clase Primera clase para arriba O sea, nada menos No, no No, no El Vukabuz fue por una pata Te juro Te juro Y se va por medio En el Vukabuz Al principio no sabíamos Al Vukabuz Al fallo Era una pata Chicos En el Vukabuz Que no les pongo Que lo tuvieron del McDonough Nosotros estamos gritando No, fijando demencia Pero hay gente Lo siento Ok, estamos llegando en 100 minutos Así que Ahora viene el verdadero vlog Claro Esta es la verdadera Sí ¿Llegamos? Chicas Sí Estamos de acá No puedo creer que llegamos Realmente Bueno Hoy En vez de hacer cosas locas Estamos en el día del zoológico Ok El día de la noche Me acuerdo que es muy bien Bueno, ahora estamos yendo Al sector Channing Hola Mi Acá está Chao ¿Bajamos? ¿Bajamos? No sé si me buscaré Yendo Filma mejor que el vlog de que hay en mi cartero ¿Se van a escapar? ¿Se van a escapar? ¿Se van a escapar? Se van a escapar ¿Se van a escapar? ¡Se paró! ¡Viene! No pasa nada No pasa nada ¡Maldita! Encerrémonos ¡Maldita! 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 Evo, miren allá Hay minis ¡Pollitos! Hay minis pollos ¡Miren! ¡Miren qué lindo este! Sí, este es el animal ¡Ay, rastete! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No! ¡No están los chanchos! ¡Maldita! ¡Porque vienen todos los animales! ¡Maldita! 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 ¡Vamos a la barra! ¡Aventura! ¡Nuestra aventura! ¡Ir a hacer las compras sin nuestras mamis! Punta del Este, las cinco solas No tenemos nada Bueno, estamos en la playa ¡Ah! ¡Ah! No veo uno ¡Ay, allá! ¡Bajan surfers! ¿De un tiro sale, pero dice que van surfers? Nos dejamos amigos en Uruguay, chicos Nos dejamos amigos en Uruguay, chicos Nos dejamos amigos en Uruguay, porque estamos así, solitas Ah, ok, tenemos que avinar a quien hace visa, ¿ok? Es muy fácil igual Ok ¡Baco! Chicos, acá estamos en la DC ¡Baco! Vamos a comer unas crepas No soy la persona, pero en historia Yo te hago Ok, decí tipo Este pie es un falopero ¡Ay! Este pie es un falopero Es un falopero, pero olvídate ¿La reza? No ¡Kika! 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 ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay! Está re rico esto Mal Olvidate El alor ¡Kika! ¡Ay! Espertame 10 minutos Dale ¿Delfi? Bueno, voy a hacer un haul de las personas que nos elegimos para el supermercado. Unas papas picadas. Hay un salame por acá, pan. Esto es lo más rico del mundo. Eso, eso. Gracias el dorado por este canje. A ver, ¿cuánto dicen que estamos? Queremos canje de té. Cuando se trata de tomate, Mako es la especialista. Está bueno. Gracias. No, por favor. Gracias. En el baúl. Yo voy a atacar a Kika con este. Atácame, si debería. Batalla. Uy. Acá es negro. 3-2. Uy, la puta. Sí. Ahora voy por ti. Palabras antes de tirar. Estoy nerviosa porque están sacando a todos. Ok, a ver. Chau, Mako. Yes. ¿Por qué? Sagne. Ay, qué pisada que sos. Te sentía. Agua. ¡Wenty! No, igual si vas a ser uno tiene un problema. Contexto. Nosotras queremos salir. Tipo, ¿qué haces un preboliche? O hacer algo. Y acá le escribí a Charo un pie que hicimos un live. Y acá le escribí a Charo para hacer preboliche. ¿Qué quiere? Parale, poco. ¿Cómo andas? A full. Bueno, acá Charo está haciendo un video en TikTok y nos emocionamos mucho por el pre porque lo conseguimos por TikTok, que son amigas de unas amigas. No es que eran randoms. O fue gracioso conseguir por TikTok. Claro, era graciosa la situación. Va. ¡Estás loca! Charo en la cana, ¿qué onda? ¡Chicas! ¡Tenemos preboliche! ¡Tenemos preboliche! ¡Tenemos preboliche! Comidita. ¡Chica! ¡Pina! ¡Dale! Una posta que rica. ¿Qué expectativas tienen para este preboliche? Sí. Muy improvisado. Ojalá pasarla bien. Maco se puso bonita hoy, ¿eh? Pero porque hoy tengo ganas de algo. ¡Ah! Pero no de eso. Tengo ganas de tomar, de jugar. Ah, ok. ¿Puedes ver que soy la persona que entiende? ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos conmigo! ¡Te esperaré porque al vivir tú me enseñaste! ¡Hola, vlog! ¡Hola, vlog! ¡Carajo! Bueno, estos son los amigos de TikTok. Hay titularía. ¡No sabéis que es padre! ¡Marabuelo! Ok. Contexto. Nos hicimos super amigos acá ya por un rato. Nos conocemos hace mil años. Ahora organizamos... Me voy a frenar un poco. Organizamos un partido para el para mañana. Y estamos siendo parejas, mixto. ¿Verdad, pareja? Primero. ¡Ah! ¡Ya! ¡Por Charito! ¡Eh! ¡Pico! 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 ¡La partita Isabella! ¡Pico! 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 Es ganar o ganar. Es ganar o ganar. Es ganar o ganar. Quiero ver el lujo. Quiero que vean el lujo de cómo comemos. Por esa señora y esa señora. Y Chari, poco. Vos limpiás. Yo estaba también en la cocina. Pelé el boñato, pelé la papa. Y los otros dos somos... Somos una sinustria de lujo. El día del panel. ¿Cómo te ves? 12. ¡Yahuu! Segunda pareja. ¿Cómo se llaman? Segunda pareja. Nosotros dos somos los borrachos del tolón. Los borrachos del tolón. Ellos son... Timarias. El tipo que ya está practicando, ¿cómo se llaman? Parco. Unos piedadillos. Hoy cocina pay. Y salen. Vamos al video. Para... 10 personas. Pero... Tienen que entrar todo. Trae la tapa esa. Un momento que ya va bajando. Si, si van a entrar. Si, si van a entrar. No pasa todo. Deja de tocar. Contame en el vlog cómo fueron los. Para mí fueron excelentes. Un lujo. Realmente... Que nunca nadie. Estas personas que están acá. Les cocinen porque es un asco. Está tipo paradito con su plato. Esta que graba todo. Nunca vi gente que grabe tanto. Chabón. Hoy último día completo. Re triste. Pero la estoy pasando re bien. Si, si nos pasó demasiado. La verdad la pasé re bien. Que bueno. Las quiero chicas. Cómo te Baron. ¿Cuánto grado? Qué cerrado. No sé. Ay, mucho grado. Tabla. Pucha. Por favor. No, no. Está todo sucia. Está todo mojado. Muy bien Pucha. Cómo lo llamamos? Pérez. Quiero creer Pérez. Por si faltaba algo más. Se nos largó la subia. Con Adele. Con Adele. Set fire to the rain, ¿no? ¿Viste? Yo te dije Yo casi caí en una gota y yo dije Última noche Pipsitas Oh, muy bien Montagoreano Ponme aquí, no, qué brazo No, por favor, a ti si la pinta esto, por favor Opa No somos tan penés, pero Los somos Es temprano y hoy tenemos pre Y hay que levantar a una amiga Y les mostré una canción a las chicas Que le sal попen y les encantó Estamos super pon visual con la coreana Voy a dormir No 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 hay nada más caro Eh, eh, eh ¡Me da Dios ayer! ¡Woo! ¡Saluda! ¿La filmaste como la verdad? Le gritamos una otra joda porque se volvió a dormir Es una mala onda Le damos una joda de que llegaron los chicos y que todas nos dormimos No, las fotos del perfil lo que vamos a hacer quizás se vuelve a dormir después de ver la corina y le vamos a ir a poner el teléfono en su teléfono y le vamos a llamar y le vamos a estar dormidas y quizás ninguna de las chicas me contestan y le vamos a estar dormidas llamar agendamos a Charo con el nombre de uno de los chicos que viven esta es la segunda cámara cámara 2 30 me levanté por su llamado boluda de impedir si por eso que la te gustaba si no pibre me pensaste me jodas vos en la casa me jodas me jodas me jodas me jodas me jodas pará pará yo voy a la mule sin querer pará lo agarraste que tenes bueno empezaste a leer la conexión y me jodas me jodas discribir a mí Bye.